El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. La libertad no puede ser el nombre que le damos a nuestras nuevas esclavitudes, como las de quienes habiendo vivido bajo el yugo del totalitarismo comunista, corren ahora a atarse a las cadenas del consumo. 2. Ser libres es ser libres para Dios. Todo lo demás no es libertad, sino la tentación tramposa del demonio. No podemos conocer el sentido último de la libertad hasta que conocemos la verdad. 2. Conocer a Dios es descansar en Él. Es como llegar a casa después de un larguísimo viaje lleno de dificultades y dolor. Entonces sabemos que todo estará bien para siempre. No hay espacio para la angustia en el corazón lleno de amor. No olvides suscribirte a este canal.